Representa un problema para la seguridad de los que trabajan en esa zona. Así es, ellos están preocupados, como bien decía el hombre, ¿no? Que los pueden estar marcando allí, allí trabajan pues muchos cambistas, ¿no? Y el tema de la policía también me llama la atención, Pamela. No estoy muy seguro, creo que sí tienen autorización para estacionarse en esta parte, pero si están en una emergencia, ¿no? No pueden estacionarse en esta situación. Claro, no por el hecho de ser policías, de estar con uniforme, de estar con el vehículo oficial, pueden estar pues parados allí tantos minutos, tantas horas, ¿no? Así es, no pueden estar esperando una intervención, como dice el señor policía, ¿no? Si están en una emergencia real, obviamente tienen, ¿no? Como todo, cualquier vehículo de emergencia, pero en este caso era evidente que estaban ahí esperando, haciendo tiempo, ¿no? Y eso no es. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa. A una pausa comercial y cuando volvemos vamos a traerle más información. No se vaya a mover, ¿ah? Así es, tenemos, por supuesto, como todos los martes y jueves, volverte a ver la búsqueda con Taís Casalino. Y las historias de hoy están buenísimas, en verdad no se las puede perder. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos 12 y 30 en punto. Listos para empezar 24 Horas Mediodía, como siempre, con la mejor buena onda y energía. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Muy bien, así es. Listos con toda la energía para empezar 24 Horas Mediodía. Nos vamos a invitar, como todos los días, a participar a través de nuestras redes sociales, arroba 24 Horas TV con el hashtag encuesta 24. Pamela, resulta que ayer se ha pedido que se empiece a investigar al esposo de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori a Mark Villanella porque, pues, habrían indicios de ciertas irregularidades en su economía, ¿no? Así es, se ha tendido un manto ahí de sospechas sobre cómo es que realmente vive la familia Vito Fujimori. Así es, ¿de dónde, pecata mía, como dice el dicho, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Y entonces quieren investigar. Hay algunas voces desde la oposición.